Estamos hoy aquí en la Guafría, estamos revisando el problema que se nos ha presentado. La fuerte lluvia de anoche nos ha destapado el tubo de conducción que lleva el agua potable hacia los barrios de la Nueva Cimitarra, Alto de la Paz y Santo Domingo. Estamos aquí con el señor jefe de maquinaria y el señor secretario de planeación para ver cómo podemos darle la solución más pronta a este problema. Nosotros como equipo de maquinaria vamos a hacer el desplazamiento de la maquinaria lo más pronto posible para tratar de mitigar la falta de líquido a los sectores que hoy están sin el servicio. Según la revisión técnica que estamos mirando en campo, evidenciamos que la tubería tuvo un, la creciente del día de ayer destapó toda la tubería en este tramo que se puede evidenciar acá. En esta zona que se intervino aproximadamente unos 300 metros, 200 metros, la quebrada destapó toda la tubería. Vamos a hacer una intervención con maquinaria con el fin de proteger todo el corredor del tramo afectado.